La infanta Sofía, la decisión sobre su futuro que genera desconcierto en la casa real. Después de la actuación del seleccionado español en la Copa del Mundo 2022, durante varias semanas se habló y analizó en los diferentes medios de comunicación sobre un posible romance entre la princesa Leonor y el jugador Gabi. No obstante, la realidad es que la infanta Sofía, 15 años, es la gran fanática del fútbol, tanto es así que estaría replanteándose un futuro dedicado a este deporte. Tras la entrega de la camiseta de España al rey Felipe, muchos medios se hicieron eco de la información y aseguraron que su destino sería pertenecer a la princesa de Asturias, pero, para sorpresa de muchos, se confirmó que la Benjamina de la reina Leticia era la verdadera destinataria de aquel presente del jugador de Barcelona. En este contexto, en los últimos días, trascendió el dato sobre los próximos pasos que daría la infanta Sofía en cuanto a su futuro, ya que la hermana de la princesa Leonor debe decidir si seguir sus pasos estudiando en el UWC Atlantic College de Gales o luchar por conseguir su sueño de ser una gran y reconocida jugadora de fútbol femenino. De hecho, según detalló Vanitatis, la infanta Sofía mientras está en cuarto de eso se habría postulado para formar parte de un equipo de fútbol de Villaviciosa de Odón, el Dux Internacional. Pues, es de público conocimiento que la hija del Rey Felipe en la actualidad se desempeña como centrocampista en un club madrileño. Tanto es así que no sería sorpresa para nadie que ahora pretenda convertirse en una profesional jugando para un equipo de renombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!